¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Chicos, al día de hoy continuamos con este grandioso juego Y pues, en el capítulo anterior logramos vencer a la Amapola Bueno, la verdad ya no me acuerdo ni cómo se llama Amatista, no Amantora ¿Quién sabe la verdad cómo se llama? Pero logramos vencer, chicos, por fin a la... A la líder de gimnasio de tipo planta La verdad que nos fue bastante, bastante bien Y bueno, el día de hoy vamos a ver si podemos llegar a 3000 likes, chicos Sé que podemos, sé que todos pueden dejar ese poderosísimo like No les cuesta nada, no se les va a caer un dedo, por favor Y pues, síganme también en mi Instagram, que está aquí abajito en la descripción Así es que, a ver, a ver, a ver Vamos a meternos por aquí Ya que nos falta... Ver qué onda con este edificio Se me hace medio curioso Lo que sí he hecho, chicos Todavía no le pongo la MT a los otros Pero... He decorado algunas cápsulas Que son las de estas... Las... La... Ay, se me fue el nombre Las Pokéballs Se me fue el nombre Las Pokéballs Entonces, ya lo estarán viendo, chicos Ya lo estarán viendo Vamos a ver con estos Este mundo no nos interesa Tenemos la vista puesta más allá del firmamento Claro, por eso se llaman Galaxia, ¿no? Bienvenido a las instalaciones del equipo Galaxia Muchas gracias, ¿eh? ¿Has venido a donar a tus Pokémon? ¡No! ¡Pues sal de nuestra propiedad! ¿O quieres que empleemos la fuerza como el dueño de la tienda de bicis? Aquí lo tienen al dueño de la... ¡Ay, ay, ay! Yo no quería Estamos ruidos, Pokémon Para una misión importantísima No te entrometas ¡No! ¿Los dos contra mí? Lo siento, pequeño Pero el equipo Galaxia no aceptan niños como miembros ¡No puede ser, chicos! No sé quién tengo en primera estancia Pero vean Lo... Lo que le he puesto a las Pokémon, ¿eh? A ver si se ven Tienen cuatro, ¿eh? Tienen cuatro estos ¡Ay! Ya me acordé a quién metí A ese renacuajo ¡Horrible! ¡Vean, vean, vean! ¡Ay! ¡Ni salió nada! ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! A ver, chicos Vamos a cambiar primeramente a este Vamos a... ¿A quién está? Wordplay y Zubat Eh... Mira, voy a dejar a Perry Y voy a meter a manotas ¿Podría ser? Sí, vamos a meter a manotas, chicos Ahí está Y... Eh... El otro Que le pegue Ah... Pues a los dos Pero creo que le tengo más miedo a Zubat Así es que a Zubat Perfectísimo Gamboa Regresa inútil Se me había olvidado, chicos Que ahí lo había dejado ¡Mira, mira, mira! ¿Se lo vieron? ¡Oh! Se ve más épico, ¿verdad? Antes nada más tenía Una pequeña animación Pero ahora Ya le he puesto Un poquito más, chicos Absorber Oigan, si meto las trampas rocas ¿Afecto a los dos? ¿O solamente a uno? Eso sí que no lo sé, eh Eso sí que no lo sé ¡Placaje! ¿Cómo que placaje? Mira, no me haces nada Por favor ¡Y crítico! ¡Ahí te va! ¿Antiaéreo? Sí, antiaéreo No, 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 no No, ya sé No, sí, antiaéreo Vamos a pegarle a... ¡Gurple! Sí, 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 al Gurple Y el otro, pues, le va a pegar ¡¿Cómo que he evitado el ataque?! ¡Por eso mismo, Perry! ¡Ay, el Perry! Cada vez me están dando más ganas De sacarlo del equipo, eh O sea, no es posible Que este... ¡Buenísima! No es posible que el Perry No pueda acertar el golpe Te lo paso de abra Digo cadabra Porque era cadabra Pero este, por favor Mira, Iceberg subió de nivel ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cascom! Bueno, ese cascom no sirve para nada Esa es su evolución, ¿verdad? Del... Del insecto este De la oruga Vamos a darle aquí Ya quiero matar a este, por favor Y este también le voy a pegar al otro, eh No, 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 no Sí, 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 sí A este Porque ya quiero que se me muera ese Zubat Ya estoy harto ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad, Perry! Te digo, ese Perry A cada rato me anda ahí Enfadando nada más A diestra y siniestra No se vale, chicos ¡Gamboa! Sube de nivel Vale, Gamboa lo quiero Me dan... Me dan... Curiosidad de tener Pues un insecto Pero no sé si evolucione A la mariposa que habíamos visto anteriormente O no sé si había salido Porque hay por ahí una mariposa Entonces... Puede que sea interesante, chicos Pero quiero ver porque Luego es tipo veneno Entonces... Eso también tipo veneno Está poderoso, eh Está bastante, bastante poderoso Vamos a darle un golpe roca a este Perfecto Rodar y rodar ¡Ah, evitado el ataque! Míralo, míralo No te digo este Perry Vale, vamos, 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 amigos ¡Reviéntalo! ¡Ay, se quedó un PS! ¡Sí, sí! A ver... Eh... Golpe roca Y tú, pues también Rodar y rodar Perfecto ¿Somos más rápido el Perry? Es más rápido el Perry, eh Vamos, pero cuando quiera atacar Ataca, de verdad, amigos No me lo puedo creer Chicos, de verdad que muchas gracias A todos los que se están uniendo A miembros del canal Se los agradece bastante A los que atrape Pues les voy a poner su nombrecito Y ya después se lo cambiamos Nada más por un ratito Por un ratito, chicos Dependiendo de la situación económica O cuasi se los dejo Ya veremos, ya veremos Vale Dame dinerito Gracias Deja cambio al Gamboa ¡Oh, bueno, bueno! Dice que no lo cambie ¡Gamboa está evolucionando! ¡Vamos, Gamboa! ¡Se un capullito! ¡Sí, nena! Que si no sabían, chicos Este... Es su saliva Que se fortalece De todas las orugas Es como una saliva que tienen La van sacando de su hocico Y... Se hacen el capullo ¡Perfecto! A ver ¿Cómo se llama? La seda que segrega su cuerpo ¡Ah, mira! Este es directamente de su cuerpo Le permite aferrarse a las ramas de los árboles Donde guarda paciencia ¡Su evolución! ¡Tipo bicho, chicos! ¡Bicho veneno puede ser! Fortaleza, ¿no? Interesa fortaleza En lo absoluto A ver Deja cambio a Gamboa ¿O lo dejo ahí? ¡Dale! Lo vamos a dejar ahí Es que tiene buenos ataques, creo, ¿eh? ¡Uy! Están estudiando estos El equipo Galaxia Trabaja muy duro Para dar con nuevas fuentes de energía Para el futuro Fuentes de energía Para el futuro Nuestros objetivos Son tan imaginables Que ni siquiera alcanzo A comprenderlos Pero lucharé por ellos Ciegamente No permitiré que metas Las narices En nuestros asuntos ¡Vale, chamaco! Yo voy para... ¡Ah! También hablé con el anciano ¿Se acuerdan? El de las grutas Me dijo que En cada... En el mapa Aparecían puntos Naranjas Y esos puntos naranjas Eran objetos Así es que Tenemos que dar una vuelta, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy! Picotazo ¿Es eficaz esto? Lanza un aguijón Pero solamente un aguijón, ¿eh? No, voy a cambiar, chicos Voy a cambiar Vamos a sacar a nuestro... ¿Es que quién? ¿Manotas le puedo hacer algo? Sí, ¿eh? Vale, vamos a sacar a manotas ¡Vamos, manotas! Nada más que quiero Que agarre experiencia este Para ver si puede subir De nivel rápidamente ¿Quién nos...? ¿Ya vieron su animación? Creo que nada más han visto Esa animación, ¿verdad? ¡No me aceleran! ¡No me enveneno! Por favor, si soy una roca Vamos a darle... Anterio, ¿cuánto le bajo? Vale, anterio Sí, sí, sí Creo que con este lo mato Perfectísimo No sé cuántos Pokémon tendrá este Pero la verdad que Pura oruga me mandan Pues los voy a estar matando Gamboa su de nivel Perfectísimo Subad, no, seguimos luchando con este Seguimos luchando Chicas A ver aquí vamos a darle Un antiaéreo También, como te creo Para que ya no vuele, mal de ojo, me echó el mal de ojo Voy a tener mala suerte en el amor Bueno, de por sí, de por sí chicos Ya tengo mala suerte en el amor Sáquese, perfecto Ay Subad, no viste venir Ese golpe, ¿verdad? ¿Lo entiendes chicos? ¿Por qué no tiene ojos? Vale, me callo, me callo ya Perfecto manotas Eso es todo nene ¿Por qué estoy luchando? Exactamente ¿Por qué? Pues no la acabas de decir De verdad chicos, de verdad, no la entiendo Oh, no me lo creo Bueno, bueno, bueno Gamboa Gamboa, amigos No duró No duró nada Luego, luego evolucionó Qué épico A ver, a ver Si esa era la mariposa o no Uy, hasta se escucha interesante Oh, perfecto Así era la mariposa Gamboa ha evolucionado Beatiful Beatify Perfectísimo A ver qué dice esto ¿Es un Pokémon agresivo? ¿A poco sí? Con su espiritrompa Larga y afilada Ataca a sus rivales Para drenar sus fluidos LOL Guácala Bicho volador, eh Absorber Sí, 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 sí Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno Ese es bueno, ese es bueno Tipo planta, eh Fortaleza igual lo quitamos La verdad que Como les digo que eso no No me interesa tanto O placaje No, placaje sí lo voy a dejar Pero absorber 20 y nada más Ni va a servir este Pokémon, ¿verdad? Nada, le voy a quitar fortaleza Nosotros siempre vamos al ataque, chicos Nosotros no nos refugiamos En ningún tipo de De caparazón Nosotros atacamos Oh, tornado Vale, ese sí me interesa más, eh Este sí que me interesa más Igual le quitamos placaje Disparo Demora Reduce mucho la velocidad Ay Pero mucho la velocidad Placaje Creo que también está bueno Pero La velocidad, amigos Estoy en Disparo Demora O placaje Es que placaje Nada, vamos a quitar el placaje, chicos A ver qué pasa Ahí estamos, nenes Ahí estamos Perfecto Tornadito Bien El demora Con este ya hablé A ver en la papelera ¿Habrá algo o no? Nada Nada Hay aquí, eh Hola Veamos lo bueno que es este Pokémon recién Mangado ¿Mangado? A ver ¿Qué Pokémon tienes? Silco Nombre Nombre Chiquito Lo que te voy a hacer, eh Vamos, Gamboa Está bueno el Pokémon, eh Vamos a darle un tornadito A ver qué tal, chicos Vamos Destruye De hecho al Gamboa No le puse nada en su Pokéball Es así que no, eh Picotazo No creo que me haga nada La verdad Vamos, vamos, vamos Tornadito otra vez Para que subas de nivel, amiguito Perfecto Eso es todo, chiquillo Muy buena Aquí hay que salvar, ¿verdad? Al este Uy, casi sube de nivel Hay que salvar el de las bicicletas A ver si nos regala una Por favor Ya sería lo menos, ¿no? Todavía que lo estoy rescatando de este lugar Ay, no Te lo vendo Te lo vendo 8 mil pesos Estamos investigando nuevas formas de energía Nos gustaría utilizar el poder de los Pokémon Como fuente de energía Anda Le van a poner ahí a rodar a Pikachus Para que les den la energía, ¿no? ¿Qué es esto? A ver ¿Puedo hablar con la computadora? Aquí en el video chat Muchas gracias Nos encanta que la gente venga a donarnos sus Pokémon No te vengo a donar nada Lo que voy a hacer ¡Ay! Tiene tres Lo que voy a hacer es que te voy a destruir Recluta Galaxia Brumple No, hombre Ya teniendo un ataque tipo volador Lo reventamos, eh Con que, bueno Estamos un poquito bajos de nivel Pero Aún así creo que sí podemos, eh ¡Vamos, amigo! ¡Eso es todo! Bien, entonces Gamboa Está siendo poderoso, eh De hecho, Gamboa Es un suscriptor Es un miembro del canal Gracias, gracias, Gamboa ¡Perfecto! Subió de nivel El número uno más tres A ver ¿Quién? Silcón Silcón, hombre Seguimos luchando Silcón ¿O Silcún? Creo que se pronuncia Silcún, ¿verdad? Silcún Pues vale Ahí te va tu Silcón ¡Tu Silicón empañado! ¡Toma! Sáquese de aquí, mozo del demonio Yo estaba como tú Y tú no me verás como yo ¡Ja, ja, ja, ja! Es un refrán muy vistoso Aquí en la Ciudad de México ¡Perfecto! ¡Subat! Un Subat Seguimos luchando, ¿no? Seguimos luchando A ver qué pasa Este tipo volador Veneno Ay, creo que no le podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Ah Fuah A ver, vamos a darle un tornado Que creo que no le voy a bajar nada Pero bueno ¡Uy, pues sí, eh! ¿Critico? ¿Eso fue el crítico? No, eh ¡Supersónica! ¿Quién me hace el Supersónico? Ay Me pone ahí Quedando bien confuso Pero no se preocupen ¡Vamos! ¡Pega! ¡Oh, sí! ¡Qué buenísima! Pensé que me iba a pegar a mí ¡Critico! Bueno, este Gamboa, ¿eh? ¿Está sacando la casta, chicos? ¿Está sacando la casta al Gamboita? Me parece, pero de lujo, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué te has creído? ¿Cómo que qué me he creído? Soy el mejor entrenador Pokémon que hay en el mundo ¿Quieres pelear tú o qué? La gente del montón como tú No puede entender la visión del Equipo Galaxia De hecho, ahora que lo pienso, yo tampoco la entiendo muy bien Aquí está el profesor, ¿no? Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial al que nos conducirá nuestro jefe Ah, vamos a pelear con él Pensé que no, ¿eh? Pero a ver, profesor El científico Federico No vi cuántos Pokémon tenía ¡Cadabra! No te pases Un cadabra, chicos Ya empezamos mal ¡Ay, pero soy tipo bicho! No, hombre La que te voy a hacer, ¿eh? ¡Ay, pero no hay nada bueno que tenga, eh! No hay nada bueno que tengo Vamos a hacerlo del lento Vamos a hacerlo lento ¡Reflejo! ¡Reflejame esta que te voy a dar! ¿Qué? ¿Los ataques? ¿Quién sabe qué? ¡Disparo! ¡Órale! ¡Oh! ¡Se pone lento ese cadabra! Si le echo otro ¿Se pone más lento, chicos, o no? Ha disminuido mucho A ver, le voy a echar otro ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahora sí soy más rápido que él! ¡Ah, verdad, chiquita! Ahí está Creo que con esto es más que suficiente A ver qué me hace ese ¡Eh! ¡Sico rayo! ¡No! No me lo creo Ah, ok Vamos a sacar a nuestro estruendo, ¿eh? Porque tiene mordisco, chicos Es el único, ¿verdad? Que pueda hacer algo ante este Ante los psíquicos Necesitamos un Pokémon Contra estos Pokémon, ¿eh? Porque... ¡Mira! ¡Ya vieron! Ya vieron cómo salió todo eso Si no, regresenle tantito Y vean la animación de la... Cuando lanzo la Pokéball Y aparte intimidación ¡No, hombre! ¡Ahí te va un mordisco, amigos! ¡Ahí te va mi mordisquito! ¡Órale! ¡Oh, de una! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfectísimo! No que muy bravo No que muy bravo Me gustaría, la verdad Este... ¡Agamboa! Irlo a curar, ¿eh? ¡Manotas! ¡Terratemblor! A ver... ¿Qué es eso de terratemblor? ¿Será poderoso? ¡Sacudida sísmica! Que afecta a los Pokémon adyacentes Y también reduce su velocidad Ok Vamos a cambiarlo por... Ah... Uy ¿Antiaéreo? ¿O rodar? ¡Ay! No lo sé, ¿eh? Yo creo que es antiaéreo ¡Ah! Golpe roca Es que... Es que antiaéreo es bueno, ¿eh? Porque son 50 Además la precisión es 100 Pero rodar en cada turno Aumenta su fuerza ¡Dale, antiaéreo! Vale, vale, vale Pues a ver qué pasa, chicos A ver qué pasa ¡Dale, manotas! ¡Terratemblor! ¡Perfecto! Oye, ¿cuándo evoluciona nuestro manotas? ¡Ay! Creo que manotas evoluciona por intercambio a su última fase No me digan eso, ¿eh? Porque entonces sí está medio criminal A ver... Creo que no puedo hacer nada ahorita, ¿verdad? ¡Ah! Tengo una cuerda huida A ver, espérame Déjame ver si se puede utilizar o no ¡Ah! Sí, sí Ah, y nada más tengo una Pero puedo comprar más, ¿no? A ver Ah, pues no ¡Ah! ¡Ahí metí ladrón! Le quito el objeto al... Al objeto siempre y cuando no lleve ninguno Vale, vale, vale Pues este... Voy a regresar a curarme a mi Pokémon Vale, pues ya regresamos, chicos Ya curamos De hecho, le di unas vallas a ciertos Pokémon Que ahorita van a ver Y pues... Ah, es el profesor, ¿no? ¡Hola! Yo me voy Por aquí no hay nada Ni por allá A ver, ¿qué voy a sacar en primera instancia, eh? Porque es la Clefairy Que no sé ni qué Pokémon será Pero llevo a Gamboa, amigos Y a Perry ¡Dale! Pues, ¿qué puede pasar? ¡Hola, señor! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué... ¿Qué quieren estos del Equipo Galaxia? ¿Por qué se han llevado a nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? No lo sé, no lo sé Sí ¿Querías algo? La verdad es que... No sé si para qué pregunto Pretenden liberar a los Pokémon ¿No es así? Como si lo fueras a conseguir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos por allá, nenes! Esa es la segunda, ¿no? Habían tres, creo De estos comandantes Ya llevamos una Y esta otra ¡Zubat! Ok ¡Vamos, Gamboa! Creo que no voy a hacer nada con Gamboa, ¿verdad? Mejor lo vamos a cambiar Vamos a poner a... Y aquí estaba viendo Que Perry también tenía rodar Se lo hubiera dejado al Manotas Y el Manotas con... Con el otro ataque Pero bueno, ni modo Eh... Vamos a sacar al Estruendo Que no... No ha salido ahorita A ver, el Estruendo, ¿eh? Que al Estruendo le puse Todas las animaciones de la... Pokeball Vean, vean, vean esto, chicos ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Le puse de todo a este Al Estruendo A ver, ¿qué me vas a hacer? Colmillo veneno No te venenes, ¿eh? No te venenes, amigo ¡Ay! Se envenenó ¿Es en serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero bueno, lo mato de un golpe Entonces estamos bien con eso ¡Impactrueno! ¡Estruendo! ¡Revienta ese Zubat! ¡Asqueroso! ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿No puede ser eso posible? Esa es una estafa, ¿eh? Pues, ¿qué nivel tiene este para aguantarme? No me puedo aguantar ese golpe Nivel 22, ¿eh? A ver, ¿qué dice? ¡Qué insolente! Ahora verás, mocoso Ahora tú verás Nivel 18, chicos ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso posible? Vale, la agarra Somos más rápido, chicos Somos más rápido Estoy confuso Pero vas a atacar, ¿verdad? ¡Vamos, estruendo! ¡Ataca! ¡No! Y me pegué yo Pero bueno Mal de ojo, balón Mal de ojo ¿Qué hace el mal de ojo, por cierto? Ah, no puedo escapar No, hombre, no, hombre Chicos, me comí una valla Perdón, le di una valla a este Por favor, estruendo Ataca Ataca, estruendo Ataca, estruendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! Ese es mi pequeño estruendo Perfectísimo, nene Perfectísimo A ver si nos saqué otro de veneno La verdad Vale, gamboa Sube de nivel A ver si aprende algún ataque No, hombre Es que vean ¡Cómete la valla, mi hermano! ¡Cómete la valla! ¡Scoomtang! ¿Quién es ese Pokémon? No sé, pero voy a cambiar, ¿eh? No sé quién se es ¡Tuncan! Voy a sacar a Guajolote No, vamos a sacar al Iceberg O a Gamboa Gamboa no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada Gamboa, la verdad La verdad Vamos a sacar al Iceberg, chicos A ver qué pasa ¿Quién sabe quién es ese Stank? A ver, a ver ¿Quién será? Tengo Tengo curiosidad ¿Ya vieron qué va a ver su animación? ¡Es tú un Stank! ¡Ay! ¡Es el Zorrillo! Este es tipo Veneno, ¿verdad? Garra Metal Creo que no le afecta ¿O sí le afecta? ¡Wow! Creo que no lo voy a bajar mucho La verdad, ¿eh? Pero vamos a darle un rayo burbuja Al arido Vale, vale Lo resiste bien Iceberg Lo resiste bien Iceberg El ataque especial Me redujo ¡Ay! Su rayito Se ve tan inocente Su rayo Vale, es tipo veneno Entonces podríamos cambiarlo, ¿eh? Por un tipo Por... De hecho, por manotas Vamos a sacar a manotas, chicos Tierra, creo Con tierra Y ahorita Acabamos de... De aprender El Terro Temblor Así es que con eso Lo deberíamos destruir, ¿eh? ¡Evi todo el ataque! Buenísima, manotas ¡Terro Temblor! Al arido otra vez ¡Ay, ay, ay! Eso sí me hace mucho daño, ¿eh? ¡Híjole, híjole, híjole! Vamos, amigo Vamos, 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 vamos ¡Terro Temblor! ¡What! ¿No le bajé nada? ¿Por qué no le bajé nada? No me lo puedo creer ¡Ay! Se come la valla ¿Y el mío? ¿Por qué no se comió la valla? ¿También había tenido una valla? Vale, otra, 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 otra ¡Terro Temblor! ¡Gas venenoso! Vale, no me afecta No me puedo ¡No me puedo envenenar! ¡Si soy una roca! ¿Qué Pokémon? Ah, son los de ¡Buenísima! Son los de metal, ¿verdad? Los que no se No se envenenan Yo aquí sufriéndola Sí, chicos Yo aquí Los sufro con ustedes ¿Cómo de que no? No me lo creo Le queda un Pokémon, creo, ¿no? El guajolote, masías, ha subido de nivel ¡Remolino! Vale, sí, sí, sí Creo que es el que tenía el Gamboa, ¿no? Ah, no, es tipo normal, what? Se lleva el objetivo Que es cambiado por otro Pokémon Si es un Pokémon salvaje, acaba El combate Ah, pues lo cambiamos por gruñido, yo creo ¿O esfuerzo? ¿Reduce los peces del objetivo? ¿Para que igualen a los del atacante? No sé este Yo creo que este lo va a cambiar Porque La verdad no sé qué pasa Vamos a quitar el esfuerzo Ahí estamos Y ahorita en los comentarios ¡No, Troy! ¿Por qué hiciste eso? Pues Ahí te va, ahí te va ¿Ah, ya? ¿Quién no tenía un conejo por ahí? ¿Cómo he perdido? Perder contra semejante Mequetrefe Esto me pasa por bajar la guardia Dame dinero Chicuela Vaya No lo has puesto un poco difícil, eh Pero no importa Ya hemos concluido nuestras investigaciones Acerca de la estatua Y Venus Ha canalizado la energía del valle eólico Venus Así que nada nos retiene en esta ciudad Por si no lo sabías Nuestro jefe ha estudiado la mitología Pokémon Y gracias al poder del Pokémon legendario Logrará hacerse con el control de ¡Sí, no! Te sugiero que no vuelvas a meter tus narices en nuestros asuntos Es la última vez que te lo advertimos ¡Nombre! He recuperado a mi querido Klaffer ¡Ah! Eran de él Eran de él Yo pensaba que no Esos granujas del equipo Galaxia Me dijeron que venían del espacio Y que por eso debían dárselo Aún no me explica de dónde sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita ¿Y tú también para qué se los das, inútil? Menos mal que no tendremos que volver a verles el pelo Muchísimas gracias por todo, de verdad Bueno, a ti tampoco, ¿no? ¡Ja, ja, chicos! Porque está pelón Porque no debemos Ya me cayó Ahora no puedo agradecerte Como es debido Pero pásate por mi tienda ¡Gracias! Quería la tienda, chicos Quería la tienda, la verdad, ¿eh? Vamos a bajar a su tienda Para que nos dé la bicicleta Espero, ¿eh? Espero que sí ¡Ay! Todavía es más ¡Ah, sí, sí! Se fueron todos, ¿eh? Se fueron en absoluto todos No dejaron ni rastro Yo creo que voy a curar, ¿no? Primeramente Y ya después checamos eso del... De la bicicleta Porque me interesa, amigos De por cierto Yo subí una foto de mi bicicleta Está bastante chula Y denle like, por favor Denle like A ver Ah, mira, ya recuperó ese, ¿eh? Ya recuperó su Pokémon Todo feo Vale, cúrelos, enfermera Muchas gracias Por su curación Te lo agradezco demasiado Eres muy hermosa ¡Ya me voy! A ver, niño A ver qué me dice Niño ¡He recuperado mi Pokémon! No sabes lo contento que estoy Lo mismo me doy Una vuelta con el Poké... Camino de bicis Ok ¿Dónde están las bicis? ¿Aquí? No Aquí creo que es la bici A ver, señor Ya vengo por mi recompensa Por favor Eh... Niño, ya llegó Gracias por rescatarme Me gustaría regalarte una bici Como muestra de... Gracias, señor Ven conmigo Anda Lo sigo, señor anciano ¿Cuál me vas a regalar? ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esas están chulas? Puedes hasta elegir el color Que más te guste Dime, ¿cuál prefieres? La roja Obviamente, amigos La roja Es mi color favorito ¡Ay! ¡Uh! Pero vean esta joyita ¡Qué chula! Sí Sí la quiero Rojo ardiente Como la llama de la cola De un Charmander Mira Draquito Draquito Estupenda lección Te va Que ni Pintada Has obtenido bici Perfecto ¿Cómo voy a meter la bici En mi mochila? Por favor ¿Cómo es un modelo nuevo? Te leeré el manual de instrucción Por señor Ya sé cómo Ah, pulsa B para subir o bajar de marcha Ok En primera no irías muy rápido Pero te será más fácil manejar la bici En segunda podrás avanzar a toda pastilla Y subir cuestas Muy empinadas Si ahora vengas Y ahora vengas Sal a recorrer en bici Las rutas y pueblos De nuestra bella región ¡Oh! Ya tengo motocicleta Selecciona la bici Desde el bolsillo Objetos clave De la bolsa Para montarte en ella Pulsa B Para cambiar de marcha Y correr más Ah, vale Nada más es la marcha ¡Oh! ¡Oh! ¡Choco por todos lados Amigos! Ah, sí cambió la marcha ¿Eh? ¡Ay! ¡Wow! ¡Cómo mola tu bici! Te vendría genial una A ir por el camino de bicis A Ciudad Corazón Se llega en nada Y encima te la pasas en grande Deberíamos Deberías probarlo O sea que no puedo regresar Bueno, está bien Está bien Pero vean chicos Ya tenemos nuestra bici Amigos Está bastante increíble Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen ese grandioso Porosísimo like Y nos estaremos viendo En la próxima Cuídense muchísimo Bye bye Nenés ¡Oh! ¡Oh!